Si cuando haya una situación de esa naturaleza, pues habremos de aplicar todas las sanciones y pues por supuesto que todo el peso de la ley. Cualquier violación a la reglamentación, pues bueno, va desde una amonestación verbal, desde una multa hasta la cancelación de la concesión y pues ahí sí tenemos que ser muy puntuales, decirles que tenemos un código QR que estamos poniendo en la página de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y estamos muy atentas a los comentarios precisamente de todas las mujeres porque queremos realizar un nuevo protocolo para que ellas puedan transportarse de manera segura y pues es parte de la información que vamos a dar a conocer esta semana y pues decirles, o sea, que hay un compromiso de poder brindar un transporte seguro, eficiente, pero sobre todo pues de calidad para toda la ciudadanía. Entonces definitivamente ya no va a poder ejercer su ayuda. Definitivamente no. Así es.